Saludos y bienvenidos a Investi, les habla Joy Ortiz, hoy vamos a hablar sobre Palantir y varias formas que puedes invertir en ellos dependiendo del tamaño de tu cuenta de inversiones por supuesto y tus conocimientos. Me han preguntado si vamos a invertir en Palantir ya que salió la noticia que van a ser añadidos al S&P 500 y también recibieron un contrato del Departamento de Defensa de Estados Unidos por nada más y nada menos que 99 millones de dólares. En estos momentos no tenemos posiciones en Palantir y no hemos decidido si comenzaremos una posición en el futuro cercano o no, ya que nos centramos por lo general en empresas que pagan dividendos. Ahora bien, si las opciones tienen suficiente prima en ellas o crédito verdad lo que estamos buscando para hacer que nuestro tiempo e inversión sea bien remunerada pues nosotros les notificaremos si cambiamos de opinión ya sea con un vídeo nuevo o en nuestras redes sociales. Hablando de redes sociales estamos disponibles en Instagram, Facebook, Pinterest, Linkedin y X o Twitter al igual que por aquí nuestro canal de YouTube y como siempre no soy ni quiero ser un asesor financiero este y todos nuestros vídeos son con propósitos de educación y entretenimiento. Si necesitas asesoría financiera por favor consulta a un asesor financiero certificado entenderá tu situación mejor que yo. Muy bien vamos a lo que venimos estrategia número 1 comenzamos con los que no tienen dinero o tienen muy poco dinero el primer sistema es conocido como dollar cost averaging o por las siglas de DCA que son sus siglas en inglés lo podemos traducir al español como el promedio del costo en dólares porque el promedio bueno porque este sistema se basa en no entrar de cantazo en la posición vamos a comprar poco a poco lo puedes hacer semanal y semanal o mensual como a ti te dé la gana porque porque eres tú quien va a estar invirtiendo el dinero y tienes que hacer varias cosas antes que eso lo primero que tienes que decidir es cuánto dinero vas a invertir y tienes que decidir la frecuencia con la cual vas a invertir hay personas que cobran semanales hay personas que cobran y semanales y hay personas que cobran mensuales de que dependiendo en qué sistema tú estés y como tú te sientas más cómodo tú decides cuál de ellos te conviene más dependiendo de tu plataforma vas a tener que modificar tu estrategia y me explico por ejemplo si tu plataforma no permite comprar acciones fraccionales tendrías que depositar al menos la cantidad que cuesta la acción o más para poder comprar al menos una acción completa utilizando el ejemplo de palantir tiene un costo de 36 dólares y 14 centavos esto es en la mañana del martes 17 de septiembre cuando veas el vídeo va a ser un precio diferente pero si este fuese el caso tienes que depositar al menos esos 36 dólares con 14 centavos para poder comprar una acción puedes depositar más de eso pero no menos por otro lado si tu plataforma permite comprar acciones fraccionales es mucho más fácil y sencillo ya que no tienes que depositar una cantidad específica digamos que solo deseas invertir 5 dólares pues eso es lo que haces y ya tú depositas esos 5 dólares y haces tu comprita fraccional si fuese a comprar digamos 5 dólares de palantir a estos precios estarías comprando la fracción de punto 13 de una acción algunas ventajas de este sistema son reduce las reacciones emocionales invirtiendo una cantidad fija regularmente evita tomar decisiones impulsivas minimiza el riesgo de tiempo mitigando invertir una gran suma de dinero en un momento inoportuno y es costo promedio más bajo es costo efectivo ya que compramos más cantidades cuando el precio está bajo y menos cantidades cuando las acciones están caras lo malo la lo negativo es que puedes generar más tarifas y comisiones dependiendo a quién tú utilices lo que reduce la rentabilidad general requiere disciplina tanto en sostener y completar tus compras en el tiempo que tú decidas hacerlo y también la disciplina para seguir comprando aunque los precios estén cayendo y es el costo de oportunidad es otra negativa ya que el dinero que no utilizas se mantiene muchas veces en efectivo sin generar ningún tipo de rendimiento veamos la segunda estrategia funciona si tienes una cuenta un poco más grande pero ya esta persona si tiene algo de dinero la cual puedes comprar 100 acciones de cantazo puedes vender opciones cost a precios más altos y recibir ingresos pasivos mientras esperas a que el precio de las acciones suba ejemplo si compras 100 acciones al precio de 36 14 que hemos estado hablando estaríamos invirtiendo un total de 3 mil 614 dólares podemos vender una opción con para el mes digamos de octubre dentro de un mes entre los 40 y 43 dólares mientras más cerca del precio más altos son los créditos o las primas dependiendo como tú le llames pero existe una proba la probabilidad más alta que tus acciones se vendan como podemos observar la opción de vender por 40 dólares nos trae un crédito alto entre 65 y 66 dólares mientras que la opción de vender por 43 dólares nos trae un crédito de 25 dólares nada más sin embargo la opción de 40 dólares tiene probabilidades más altas que se venda que la opción de 43 entonces está en ti decidir si tú quieres ser más agresivo vende la de 40 porque tienes un crédito más alto pero tienes probabilidades más alta que se venda o tú quieres ser conservador vendiendo la de 43 dólares por 25 dólares de crédito lo cual es un crédito más pequeño pero las probabilidades de que te quiten esas acciones es menor así que es una decisión personal yo no te puedo decir qué hacer porque eso cada quien tiene su forma de verlo tercera y última estrategia la puedes utilizar si tienes acceso a ejercer opciones a largo plazo conocidas en inglés como leap options es una forma más barata de hacer la misma estrategia que acabamos de cubrir esta segunda pero la diferencia es que reemplazamos las 100 acciones por una opción call en el futuro de un año o más me explico si compras 100 acciones de palantir ahora mismo como dijimos ahorita te costaría 3 mil 614 dólares pero si tú compras una opción lead al menos de un año en el futuro te costaría 905 dólares si compramos la opción de 35 dólares esto es un 75% más barato que comprar las acciones la venta a corto plazo de la opción corte va a rendir la misma cantidad ok son unos 65 dólares por la opción de 40 dólares que hablamos ahorita o unos 25 dólares por la opción de 43 pero ya que la cantidad que utilizamos para la inversión es más pequeña el rendimiento que tú tienes es mucho más alto por ejemplo digamos que nos vamos a con conservadores verdad y decidimos vender la opción de 43 dólares que hablamos ahorita con un crédito de 25 dólares esos 25 dólares de rendimiento por la venta de la opción dividido por el costo de la compra de 100 acciones te da un rendimiento de 0.69 por ciento por el mes o un 8.14 anual pero esa misma cantidad de la prima por la venta de la opción dividido por el costo de la compra de la opción a largo plazo del lead option te da un rendimiento de 2.75 por ciento por el mes y eso se traduce a un 32.35 por ciento anual no sé tú pero un 32% anual siendo conservador no está nada mal y ahí tienes tres estrategias para invertir en palentir ahora te toca a ti estar pendiente de tus inversiones y tomar tus buenas decisiones yo te veo el domingo con las noticias más calientes el resumen y el plan de inversión para la semana como decimos en investi invierte en ti hasta entonces lindo fin de semana